No llove mucho, solo un poquito. Pero lo hacemos rápido, lo hacemos rápido. A la Guardia de la Vega, quisiera agradecer a todas las personas que han trabajado y colaborado para que esta recreación histórica de la llegada de Carlos Pichos sea una realidad. El se sustituyó por el ejercicio de la organización, siendo un claro ejemplo de las actividades que los distintos socios de las ciudades culturales europeas de Carlos Pichos, de la lucha y de sus poblaciones. Esta iniciativa de actividades como la que hoy se desarrolla antes de ser una semana y ya contribuyen sin lugar a dudas a enriquecer nuestra cultura, además de seguir como el cultivo turístico en la zona donde se es. Y desarrollando, por tanto, una importancia declarada desde el punto de vista del desarrollo liderado de la economía local. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Me es muy grato estar aquí con vosotros, después de estas andaduras que he tenido, de varios meses, para mi salud, muy perjudiciales. Llevo muy cansado aquí, pero viviendo esta población, estos paisajes, me reconfortan. Podré descansar entre vosotros unas cuantas semanas hasta que terminen las obras del monasterio de Yuste. Y entonces emprenderé desde aquí mi último llamo. Gracias, amado pueblo. ¡Viva! 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 ¡Viva!